Así es mi Alex, estoy con una entrevista y unas invitadas muy especiales, como pueden ver ahí se está colando Lola en la toma, ella pues es la modelo que tenemos en el día de hoy, también está con nosotros Marisol Flores para platicar sobre pues cómo podemos vestir a nuestras mascotas en esta época navideña, yo creo que ustedes vean, mira, cosa tan bonita y tan tierna para que se vean pues ad hoc, ¿no? con esta época navideña. Maña Marisol, muchas gracias por estar aquí con nosotros, platícanos un poquito qué nos traes aquí. Pues muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí, el día de hoy traigo moda navideña e invernal para los consentidos de la casa, se ha vuelto como una tendencia vestir a las mascotas y nosotros estamos trabajando aquí en Morelia para poder tener toda esta oferta de ropitas y accesorios para las mascotas, el besito que tienes es una de las propuestas, para navidad o para año nuevo por si quieren amor y mucha abundancia por el color dorado, entonces es algo de lo que tenemos, trae Lola, nuestra modelo, trae una playerita de cuello alto con su chaleco de polar, muy calientito, que es parte de lo que tenemos para invierno, tenemos para macho, para hembra, trabajamos pedidos especiales, todo lo que necesiten, tallas desde la 1, que es la más chiquita o doble 0, chihuahuita o cachorrito, hasta la talla extra grande o 13 para perros más grandes, el ugly sweater tradicional para humano y tenemos también para perrito, muchas de las cosas las trabajamos sobre pedido, pero tenemos pues cosas de línea. Ahí estamos viendo también unas imágenes de algunas ideas que podemos tener para vestir a nuestras mascotas durante esta época navideña y como bien lo dices, que se sientan parte de la familia, ¿no? Sí, de hecho en muchas ocasiones nos piden el match entre el humano y el perrito y también lo trabajamos, entonces es el vestido con una blusa para la dueña o una bufanda o alguna situación que pidan. Ok. Entonces, es justo ese y es Lola, la modelo oficial. Ay, Lola, qué buena modelo eres. Para toda la ropita, por ejemplo, para macho. Ahí, ¿cómo podemos averiguar las tallas de nuestros perritos? Yo siempre les pido que cuando se comuniquen conmigo vía WhatsApp o vía inbox en Facebook o mensaje directo, me pasen la medida de su cuellito, de la parte más ancha del pecho y del largo de como donde está su collar hasta la cola, que es como las medidas estándar para poder tomar su colita. Ese largo es como variable dependiendo del gusto de cada dueño. Hay dueños a los que les gusta que les cubra toda la espalda o lomito, y hay dueños a los que les gusta que les quede un poquito más cortito. Ok, estos los confeccionas tú, ¿verdad? Aquí los confeccionamos, todo está hecho aquí en Morelia, tratamos de fomentar la economía local para que todos entremos como en esta dinámica de apoyo y es parte de la filosofía de Moomy. Ok, eso es importante, ¿no? El estar apoyándonos entre todos nosotros y sobre todo pues seguir consintiendo a las mascotas de nuestro hogar que se vuelven parte fundamental, ¿no? De nuestra familia y la verdad es que se ven tiernos, ¿no? Y se ven alegres y nos da como una idea diferente de esta Navidad, ¿no? Así es, ya es integrarlos más a la familia, creo que desde hace mucho tiempo los perros y los gatos han dejado de ser los guardianes de la casa para ser miembros del hogar, entonces es parte de la idea de lo que nosotros trabajamos aquí en Moomy. Estos son solamente, a ver, disculpen, me llaman otra banda, estos son solamente para perros, también pueden ser para gatos o para algunos otros animales. Mira, básicamente nuestros diseños están hechos para perros y gatos, pero también hemos hecho cosas para caballos, para conejos, sí, para caballo la semana pasada entregamos un gorro con sus cuernos, entonces hemos trabajado un poco de todo. De todos los, ahora sí que cualquier animalito les manda las medidas y ustedes pueden confeccionar un suéter navideño y que vaya a la cuernura. Exactamente, o alguna prenda en especial, lo que yo digo los tres modelos. Es que por aquí tenemos otro invitado, creo que sí, bueno, no sé si ahorita va a entrar con nosotros, pero platícanos dónde podemos encontrarte en las redes sociales. Nos encuentran como Moomy Mimu Accesorios en Facebook, en Instagram, también nos encuentran así y ya viene llegando otra bella modelo. Ya tenemos otra modelo, bueno, ahí está, aquí tenemos ya otra modelo. Ella es Milka, nosotros como marca trabajamos nuestros embajadores o representantes de marca y Milka. Adiós, Milka, ven, ven, mi amor. Y Milka es una de nuestras modelos morelianas. Ok. Ellos, desde que nosotros comenzamos, confiaron en nuestra marca para vestirla y estamos sumamente orgullosos de que Milka sea una modelo. ¿De qué forma parte de la familia de ustedes? De hecho, Milka es una Moomy Dog Model y está en pose. Muy profesional ella, muy profesional, mire. Este es como un vestito, como bien lo mencionabas, que quizás no le cubre todo, pero sí se ve pues como festiva, ¿no? Exactamente, está lista para Navidad. De hecho, este es nuestro modelo, este, Nochebuena, porque tiene unos detallitos ahí. Todo está minuciosamente confeccionado, pero ella es perfecta, mire. Mira nada más. Ella es toda una modelo y se queda lista, entonces son parte. Nuestros clientes, más que clientes en este momento, ya son amigos y familia. Claro. Porque también durante esta época de pandemia ellos han sido el sostén de nuestro emprendimiento. Claro. Ellos han seguido confiando en nosotros, pidiéndonos cosas y gracias a ellos nos hemos mantenido también en esta época tan complicada. Lola, no te duermas, ya casi terminamos. No te duermas, Lola. O sea, ¿tienen algún lugar donde los podemos encontrar más allá de las redes sociales? Tienda física como tal aquí en Morelia no tenemos, pero podemos atenderlos con gusto cuando nos pongamos de acuerdo. Pero aprovechando, este sábado vamos a estar en un bazar, en una plaza aquí por el libramiento. Muy bien. Y vamos a llevar todo lo que tenemos. Este tipo de suéter. Sí, todo lo que tenemos de Navidad o para Año Nuevo y también prendas invernales como lo que trae Lola, que es como más invernal. Para tenerlos bien abrigaditos. Bien abrigaditos. Bien abrigaditos, porque el frío está. Sí, pues sí está frío, está frío. Pero muchísimas gracias Marisol Lola por estar aquí con nosotros y a nuestra otra modelo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero no se despeguen porque continuamos con más aquí en Giros Michoacán. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán. Gracias.